Como todos los años, la muestra de la Expo CET, de la escuela, que se realiza en festejo del Día de la Educación Técnica, que es el 15 de noviembre. Este año nosotros estamos haciéndola el jueves 14 y viernes 15. Bueno, ¿hay alguna novedad para esta nueva exposición? Siempre, todos los años tenemos algo nuevo. Este año contamos con las impresoras 3D, que están utilizando los chicos para distintos trabajos. Vamos a mostrar los tableros que compramos. Están trabajando también con los robots que tenemos hace un par de años. Hay trabajos en la herrería de soldadura. Hay trabajos para la comunidad, sus trabajos en la herrería de soldadura. Hay trabajos de articulación también, entre herrería de soldadura y lengua, por ejemplo. Hay trabajos de articulación entre lengua, teatro y geografía. Trabajos en físico-química, como todos los años, que siempre se presenta. Y hay trabajos en física. Y tenemos en este año, a partir de este año, hemos podido lograr el ayudante del laboratorio. Así que podemos mostrar el laboratorio con trabajos que se hacen. Que va a estar, va a estar completo. Bueno, ¿a qué hora va a ser? Perdón, además de los, muestra de los trabajos de los chicos que hacen en el taller todos los años. Es lo que siempre mostramos, ¿sí? Bueno, ¿a qué hora va a ser el acto de apertura? El acto de apertura es el jueves 14 a las 17 horas. A partir de esa hora está abierta la Expo, hasta las 21 el jueves. Y después abrimos el viernes de 9 a 12 y de 14, 30 a 17 para las escuelas. Y a partir de las 17 hasta las 21 la muestra abierta al público. A las 21 cerramos la muestra y pasamos al Zoom, donde van a hacer la muestra de los chicos que están en los talleres de música. Y bueno, ahí tenemos siempre el choripán para vender y nos quedamos hasta que terminen de tocar las bandas. Fernando, ¿hay algún número que se lleve en cuanto a la estimulación o en cuanto a la cantidad de exposiciones que se han realizado a lo largo de todo este tiempo? Y la Expo, la muestra de la Escuela Técnica, está desde que está en la Escuela Técnica. Todos los años, a fin de año, se hace la muestra de los trabajos que hacen los chicos en la escuela y siempre se hace algún trabajo especial para mostrar lo que pueden hacer los chicos. La escuela cumplió 40 años en el 2016, hoy este año tenemos 43 años, son 43 muestras que venimos teniendo. La escuela cumplió 40 años en el 2016, hoy este año tenemos 43 muestras que venimos teniendo.